Hoy nos acompaña en Dirigentes Televisión Pablo Nortes, analista de Tresis. Pablo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Este jueves hay reunión del BCE. Todas las apuestas giran a que Mario Draghi va a comunicar esa ampliación del QE. ¿Qué opinan desde Tresis? ¿De qué manera va a ser esa ampliación? Bueno, pues ya veremos cómo lo hace. Los últimos datos PMI de la zona euro han salido bastante buenos. La inflación subyacente está en el 1,1. Es decir, tampoco es tan alarmante porque la bajada de la inflación viene motivada en principal medida por la caída del precio del petróleo. Entonces, bueno, se comenta mucho sobre la posibilidad de que empiece a comprar bonos corporativos en una proporción importante. Pero bueno, debemos de estar un poco atentos a... Sobre todo lo que tenemos que dar es un poco de tiempo a la economía europea y ver cómo evolucionan los mercados. Y la pregunta del millón es a fecha clave, el 16 de diciembre, donde la FED ya todas las apuestas también giran a que va a comunicar esa subida de tipos. ¿Se suman ustedes desde Tresis a esas grandes apuestas? Bueno, pensamos que está un poco en la obligación de llevar a cabo esa subida de tipos. Es un mensaje que lleva dando desde hace mucho tiempo. Y sobre todo lo que va a hacer es restarle esa falta de certeza de lo que tanto sufren los mercados. Entonces, en cierta medida, pensamos que están un poco obligados por todos los comentarios que han ido haciendo hasta la fecha de hoy. ¿Y esa subida de tipos será buena, aparte de buena para el mercado, será buena para la economía global? Sí, pensamos que sí, porque sobre todo lo que resta es, como te comentaba, es incertidumbre. Entonces, una subida de tipos, lo más importante no es tanto el día de la subida como los pasos y cuántas subidas progresivas se hagan, sobre todo a lo largo del año que viene. Entonces, pensamos que una subida de tipos supone poner en manifiesto que la economía puede sobrevivir y que no estamos en una situación tan crítica como puede parecer por las alarmas que nos llegan desde China o todos estos factores de fuera. Por China le iba a preguntar, finalmente, ¿qué va a pasar con el gigante dormido? ¿Empieza a despertarse? ¿Vemos ya una recuperación? Bueno, veremos a ver. Los datos manufactureros también son bastante débiles desde hace mucho tiempo. Las medidas de estímulo del gobierno tampoco parecen que tengan demasiado efecto. Y veremos también con el juego de divisas que está empezando a llevar a cabo, si eso tiene reflejo en su economía y sobre todo en la economía doméstica. Habrá que darle tiempo. No existe otra solución. Y ya por último, en este escenario tan complejo, ¿dónde invertir para sacar el mayor partido a nuestro dinero? Bueno, lo importante es tener una cartera bien diversificada, tanto desde el punto de vista de activos como por la distribución geográfica. Tanto fondos de gestión alternativa, fondos de renta fija que consigan conseguir un poco de alfa de determinadas estrategias y apostamos por la sobreponderación a la renta variable europea. Pablo Norte, es como siempre un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.